miembros del Congreso, funcionarios locales también. La boleta electoral también incluirá seis enmiendas constitucionales y todas requieren un voto mayoritario del 60% para que sean aprobadas. Hay una enmienda que dice que cambia el texto de la Constitución Estatal para decir que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones. Actualmente dice que todos los ciudadanos estadounidenses pueden votar. En la enmienda número 2, aumenta el salario mínimo del Estado a 15 dólares para el 2026. Actualmente es 8.46. Yo creo que esta enmienda va a pasar más del 60% el tema del salario mínimo. En la enmienda número 3, establece un sistema de elecciones primarias abiertas con dos candidatos principales para elecciones primarias del Estado. En la enmienda 4, requiere que las enmiendas constitucionales aprobadas por los votantes sean aprobadas de nuevo por votantes en una segunda elección general. La enmienda 5, aumenta el periodo durante el cual una persona puede transferir los beneficios de Safe Hour Homes a su nueva propiedad primaria de vivienda de dos años a tres años. Y la enmienda 6, permite que un descuento de impuestos a una propiedad primaria de vivienda sea transferido a la esposa o al esposo sobreviviente de un veterano fallecido. La institución James Madison tiene una guía en español que incluye el texto exacto de cada una de estas enmiendas que yo les acabo de resumir. Son seis, pero si usted quiere ver el texto completo, puede leer toda esta guía en español en la institución James Madison. Son seis, pero si usted quiere ver el texto actual, puede leer toda esta guía en español. Son seis, pero si usted quiere ver el texto actual, puede leer toda esta guía en español.